Fuertas en ti, vaya mesa, que tú fuiste risol repulgente Y risueño en tu lágrima frente, blando beso imprimí con ardor No recuerdas que en tiempo dichoso me estás fiel con tu pura belleza Y en tu seno doble la cabeza Moribundo nos te dicha de amor Ven y asoma tu rega sonriendo Ven y escucha cruzar mi canto Ven y no duermas acude a mi canto Con alivio a mi negro dolor Recordando las glorias pasadas Disipemos bien la tristeza Y doblemos vosotros para la cabeza Moribundo nos te dicha de amor Ven y no duermas acude a mi canto Aplausos 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 Aplausos